¡Ja! ¡Bienvenidos a La Cripta! Discoteca Forum presenta 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 Conciertos Clásicos del Reggaetón Clásicos del Reggaetón Este viernes 19 de noviembre llega Conciertos Clásicos del Reggaetón Observa esto El Gato Volador El Gato Volador Morna con su papi chulo Quieres, te gusta el Te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el Jimmy Pop Boys Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el front Cuentos de La Cripta Quieren que le llenen el cubo de leche Quieren que le llenen el cubo de leche El cubo de leche Pero quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo Quieren chorizo Cubo de leche Papi chulo El chico Si tú quieres estar con ella Yo le daría lo que nunca he tenido Si tú quieres estar con ella Sin duda Jimmy Pop Boy Cuentos de La Cripta Lorna con el chombo Será algo espeluznante Allá te espero Ya tú sabes Viernes 19 de noviembre A bailar y a gozar A saltar y a recordar Todos los tiempos del reggaetón Conciertos clásicos del reggaetón Clásicos del reggaetón Te esperamos Este viernes 19 de noviembre En el centro de BEMTUFORUM Mayores informes Boletas Balcos y reservas Marcan los números 317-510-3225 313-695-6834 312-283-2883 O a tu página Tuboleta.com Si cumples año En el mes de noviembre Entras gratis Solamente Regístrate al número 310-396-4529 Y actívate Allá te esperamos Conciertos clásicos del reggaetón Pero nuevamente Aldorran está aquí Más fuerte en la segunda cripta Estaban celebrando todos por ahí